Una iniciativa para proteger a las mujeres violentadas durante esta cuarentena por la epidemia de coronavirus fue presentada por Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano. Lo anterior, debido al incremento de los casos de violencia intrafamiliar en la entidad, razón que motivó al senador a una propuesta que pretende modificar el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.